La joven por quien yo sufro La verdad es que yo la quiero mucho Que no ha sido ingrata conmigo La verdad es que yo la quiero mucho Que no ha sido ingrata conmigo Voy a describirla en mi canto Para el que no la conozca Tiene los ojos negros, cabello largo Y un lunarcito bello junto a la boca Tiene los ojos negros, cabello largo Y un lunarcito bello junto a la boca Tan bonita para qué, si no tiene alma Tan bonita para qué, si no tiene corazón Tan bonita para qué, si no tiene alma Tan bonita para qué, si no tiene corazón Si no tiene corazón No eres mala como Juliana, que mala eres Porque he llorado, porque he sufrido, es lo que quieres Mala, tú me has hecho sufrir, mala, jugaste con mi amor Solo llevo pena por ti, sufro, sufro por mi dolor Falso amor, sé que vas a llorar Falso amor, por tu infame traición Falso amor, te vas a arrepentir Falso amor, que te perdone Dios Por ti he sufrido mucho, por ti he llorado tanto Por ti he llorado tanto Por ti he llorado tanto Por ti he sufrido mucho Por ti he llorado tanto Por ti he llorado tanto Por ti he llorado tanto ¡Cuánto te quise! ¡Cuánto te quise! ¡Cuánto te quise! ¡Ay, soy feliz porque te olvidé! ¡Nunca encontrarás otro amor! ¡Como el que yo te di una vez! ¡Cuánto te quise!